Hola, espero que estén muy bien. Resulta que hay algunas veces en donde aplicaciones en los televisores Samsung no se dejan instalar o hay veces en que aplicaciones instaladas simplemente no quieren abrir. Vamos primero al caso de que las aplicaciones no se quieren dejar instalar. Por ejemplo, cuando van a esta tienda de aplicaciones del sistema operativo Tizen de los televisores Samsung y quieren instalar alguna aplicación y cuando le dan clic acá, esta ruedita nunca llega hasta 100, nunca se llena en color verde. Simplemente hay algunas opciones que pueden hacer para que se pueda instalar. La primera es reiniciar el sistema operativo y para eso simplemente dejan oprimido el botón de encendido del One Remote por aproximadamente unos 5 segundos hasta que precisamente este sistema operativo Tizen, como pueden notar, sea reiniciado. Entonces luego de unos segundos vuelven y van a la tienda de aplicaciones e intentan de nuevo a ver si la aplicación que no les dejó ser instalada ya por fin es posible que permita ser instalada. Pero hay algunas veces en que eso tampoco funciona. Entonces lo que también pueden intentar es simplemente desconectarse de la red Wi-Fi o desconectar el cable LAN si lo tienen conectado a internet por ese medio y se vuelven a conectar a internet y a veces de esa manera se soluciona ese problema de que las aplicaciones no se dejan instalar pero al reconectarse a una red Wi-Fi o vía cable LAN a veces sucede que sí permiten ser de nuevo instaladas. Estos dos pasos funcionan también muchas veces cuando por ejemplo alguna aplicación que ustedes quieren abrir o acceder a ella se queda cargando y cargando. Entonces ya saben, lo pueden intentar reiniciando el sistema operativo oprimiendo el botón de encendido por algunos segundos o desconectándolo de la red Wi-Fi o de internet como tal y volviéndolo a conectar. Pero en caso de que aún así alguna aplicación no permita ser abierta o no permita ser utilizada lo que pueden hacer es reinstalarla. Se van acá entonces a la tienda de aplicaciones hasta la esquina superior derecha a esta ruedita de configuraciones. Supongamos que esta es la aplicación que no les permite ser utilizada. Entonces acá en estas opciones le dan donde dice reinstalar. Muchas veces eso soluciona algún problema que tenga la aplicación y ya con eso muy probablemente les permita acceder a ella y ser utilizada. Pero en caso de que ninguno de estos pasos hasta ahora les haya funcionado entonces lo que deben hacer es oprimir este botón en la esquina superior izquierda del One Remote. Se van acá hasta todos los ajustes. Se van acá hasta soporte técnico. Después se van acá donde dice cuidado del dispositivo. Él va a hacer un autodiagnóstico, revisa el dispositivo. Entonces acá les aparecen estas opciones. La primera que deben utilizar es esta que dice iniciar cuidado del dispositivo. Él va a borrar la memoria caché y va como tal a permitir a que el televisor se libere por así decirlo y de esta manera muchas veces permite solucionar algún problema de alguna aplicación que no permite ser abierta, que no permite acceder a ella y también puede que solucione el aspecto de que algunas aplicaciones no permiten ser instaladas. Pero si ustedes de pronto intentaron también este paso y aún así no les funcionó el hecho de que no los deja todavía acceder a alguna aplicación o no les permite que alguna aplicación sea instalada entonces les toca irse al último paso que es el más digamos que el más problemático entre comillas y se van acá donde dice autodiagnóstico y acá donde dice restablecer el Smart Hub. Digo que es el más problemático porque si bien es el más eficaz en el sentido de que soluciona los problemas de que no permiten que las aplicaciones sean instaladas o que ya permite que las aplicaciones funcionen lo que va a hacer es resetear todas las cuentas y todas las aplicaciones entonces como tal es la última alternativa que ustedes deberían utilizar si ninguna de las anteriores les ha funcionado entonces acá les aparece para introducir la clave o el pin que por defecto o de fábrica va a ser los cuatro ceros a menos de que la hayan cambiado entonces simplemente ingresan los cuatro ceros si quieren restablecer el Smart Hub porque no les funciona definitivamente ninguna aplicación o porque no les permite que alguna aplicación sea instalada aún habiendo intentado los pasos anteriores pero recuerden que eso resetea todas las aplicaciones y todas las cuentas que tengan y ya para ir terminando si viven aquí en Colombia como yo y de pronto están viendo que tengo más aplicaciones de las que ustedes observarían en sus televisores Samsung es simplemente porque en este modelo he cambiado la región o el país en la descripción del vídeo les dejo un link donde explico cómo hacerlo en caso de que así lo quieran y también hablo de esta función Gaming Hub que como tal no está disponible en muchos países incluyendo aquí en Colombia no está disponible y para acceder a ella hay que hacer el cambio de región y también conectarse a una VPN en algún país donde esta función esté disponible de forma nativa en la descripción también tengo links a vídeos donde hablo de este aspecto pero tengan presente que ganan aplicaciones pero también pierden algunas aplicaciones y listo si este vídeo les ha gustado les invito a que por favor le den clic al botón like que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra además de esa forma me apoyarían y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo vídeo no siendo más me despido y hasta la próxima